Columna titulada Juanfer Quintero sobre la llegada del Junior de Barranquilla de creo uno de los jugadores más talentosos del fútbol suramericano. La llegada de Juanfer al Junior en una edad que no es la de la jubilación dorada es una grata noticia para un fútbol que atraviesa años poco felices. Nuestra raquítica liga tiene problemas muy serios. El principal que genera un efecto dominó negativo en todas las aristas de una liga sólida es el de los pobres ingresos por televisión que genera y reparte la liga. Hoy es la principal fuente de ingresos de los clubes en el fútbol mundial. Por el diseño del contrato, el sistema de incentivos que no premia al que más genera e invierte y las mayorías que tiene la bancada de los clubes pequeños en la asamblea de la Di Mayor, los clubes grandes tienen ingresos miserables. Nacionarios millonarios no ganan más de un millón de dólares al año por derechos de televisión, mientras que equipos de Chile o Perú con un mercado un 60% más pequeño que el nuestro ingresa entre 6 y 7 veces más. Si el principal rubro de ingresos está seco y la moneda del país sigue en el lapidario tobogán de la devaluación, se entiende por qué es imposible competir en el mercado de salarios con los grandes equipos del continente y llevamos seis años con un desempeño internacional del corte de la liga boliviana. Con este nivel de ingresos, nuestro futuro será la marginalidad. Por eso fichar a un jugador como Quintero solo es posible con la voluntad del Imperio Char. A cada tanto, el junior rompe el mercado y le ofrece al metropolitano lujos ajenos a nuestra realidad. Los demás equipos quedan como los niños que babean con nostalgia las vitrinas de una tienda, sabiendo que eso no será suyo. Son otros números. La venta de Luis Díaz al Liverpool le trajo a las arcas junioristas cerca de 40 mil millones de pesos. Eso es casi, ojo, una década de ingresos por televisión para la América de Cali. Toda una miseria. Lo de Quintero es estupendo para Barranquilla y entre más estrellas vengan al fútbol colombiano, mejor para todos. Pero que a los grandes nombres solo los pueda seducir el músculo de un gran grupo económico cuya riqueza es ajena al fútbol, no es sano ni sostenible. Mañana los Charis del grupo Ardila se aburren o se quiebran y quedamos aburridos e impávidos en este tierrero indiable que es el fútbol colombiano. Los medios y los clubes grandes deben unirse para divulgar y explicar esta situación a los hinchas y a la opinión pública para proponer cambios estructurales a corto y mediano plazo. Los clubes pequeños, interesados en mantener este modelo pobrista y destructor de incentivos, deben sentir presión para que entiendan que así no podemos seguir. Colombia es una mina de oro de talento y buena materia prima, pero como toda industria, para que explote y crezca, se necesitan buenas leyes, inversión, capital de trabajo, incentivos y buena gestión. Hay que darles esas herramientas a los clubes y jugadores del mañana, pero se requieren cambios de fondo y arrancar por los derechos de televisión es algo inaplazable. Mientras esto sucede, los mejores deseos a Juan Ferri en el Junior. Se ve que llega con hambre de jugar bien y ser importante. En River jugó alrededor de un plantel extraordinario, acá viene a ser el eje del proyecto. Ojalá muestre su mejor versión. Cuando está centrado y físicamente a tono, es una cosa extraordinaria. Un diamante jugador, qué lindo tenerlo por acá. Aquí en Davos, Suiza, se realiza el Foro Económico Mundial del que participan el presidente Gustavo Petro y los ministros de Minas y Energía, de Hacienda, de Ambiente y de Relaciones Exteriores. Todos tienen reuniones bilaterales con sus homólogos de otros países, también con empresarios y el presidente de la República además participa de algunos paneles y otras presentaciones que se llevan a cabo durante el foro. En este segundo día de agenda, el presidente se reunió con el director de la OMS y con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. La OMS enviará una comisión a Colombia que apoyará el diseño de la reforma a la salud. Y el presidente del BID anunció un crédito por más de 70 millones de dólares para la transformación o más bien para la transición energética y para la protección de la cuenca amazónica en Colombia. Además de eso, el presidente Petro ha insistido en el canje de deuda por gestión climática o por transición energética para los países en vías de desarrollo, ya que dice que no es justo que estos países que están sobreendeudados tengan que endeudarse aún más para responder por estas acciones climáticas o por sus gestiones de transición energética. El presidente también ha insistido en la creación de una red latinoamericana de electricidad y ha dicho que esta red podría funcionar incluso para venderle energía a Estados Unidos. En lo corrido del año, el precio del dólar pasó de 4.850 pesos a 4.675,60 pesos al cierre de la jornada de negociación de este jueves 12 de enero, lo que representa una disminución de 174,4 pesos. Si se compara con el punto máximo de la tasa de cambio, los 5.051 pesos a los que llegó el 18 de noviembre de 2022, la divisa ha bajado 375,4 pesos en casi dos meses. Estas son buenas noticias para quienes quieren comprar algunos productos en el exterior, pero especialmente para quienes importan alimentos e insumos para producir alimentos, también para la inflación. La razón es que un menor precio del dólar significa que las compras de insumos agrícolas como abonos y fertilizantes necesarios para los cultivos de frutas y vegetales, así como la importación de cereales para consumo humano y de animales o alimentos ya preparados, cuesta menos. Según las cifras del DANE, entre enero y octubre de 2022, las importaciones de cereales y preparados de cereales alcanzaron los 3.000 millones de dólares. El pienso para animales totalizó 1.300 millones de dólares y las legumbres 670 millones de dólares. Con la tasa de cambio promedio de octubre, 4.731,10 pesos, en ese momento esas compras habrían representado un total de 23,5 billones de pesos. Hoy esas mismas compras costarían 23,2 billones de pesos, un ahorro para la balanza comercial de 300 mil millones de pesos. Hace unos días el DANE publicó que el IPP anual de 2022 fue de 21,8%, aunque el costo de importar productos de agricultura, pesca y ganadería tuvo una variación mensual negativa en diciembre. Menos 1,1% en el total del año aumentó 33,9%. La importación para elaboración de productos alimenticios aumentó el costo en 20,1% y la de bebidas en 18,4%. Por el lado de los costos al consumidor, el mismo DANE calculó que la inflación de alimentos en lo recorrido del año 2022 fue de 27,96%, mientras que la de alimentos fue de 25,84%. En 2020, la bioenergía o energía procedente del aprovechamiento de materia orgánica se convirtió en la segunda fuente energética más importante de América Latina después del petróleo, según informes de la Agencia Internacional de la Energía. En Colombia, la producción a gran escala de cultivos genera un gran flujo de biomasa residual provenientes de troncos, fondas o maderas de palma de aceite, caña de azúcar, café, banano y árboles madereros. Según un estudio realizado por investigadores de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá y la Universidad de Antioquia, esa biomasa de residuos agrícolas podría suplir un 92,51% de la demanda energética del país. El potencial bioenergético de Colombia se estima es entre 400 y 750 pentajulios por año. Este se ha calculado utilizando los cultivos más grandes, los desechos animales, los residuos forestales y los residuos urbanos como las principales fuentes de biomasa, considerando la cogeneración y la biodigestión como las tecnologías de transformación. Explican en la publicación del estudio donde se calculó el potencial energético de residuos agrícolas que usualmente no tienen un adecuado aprovechamiento. Para obtener los datos necesarios que respaldan este artículo, los investigadores realizaron una detallada revisión bibliográfica en los datos oficiales de producción agrícola y priorizaron las biomasas utilizando criterios técnicos ambientales y sociales. El resultado del estudio determinó un gran potencial energético de las biomasas en Colombia que podría satisfacer ampliamente la demanda eléctrica del país. Gracias por ver el video.